Curiosidades y más presenta, publican video de Cayetana con su bisabuelo Vicente Fernández cantándole. Hace unos meses la dinastía de los Fernández estaba que no cabía de la felicidad, pues la generación se amplió con el nacimiento de Cayetana, la hija de Camila Fernández y nieta del potrillo, además porque ambas estaban bien luego de sufrir serias complicaciones de salud durante el embarazo. La pequeña nació el 14 de marzo en una clínica de Guadalajara, a la joven hija de Alejandro Fernández le realizaron una cesárea debido a que le fue diagnosticada placenta previa, razón que la llevó a tener varios sustos durante el embarazo de constante sangrado y amenazas de aborto. De este modo, el cantante Vicente Fernández se convertiría en bisabuelo, por lo cual hace unos minutos la mamá de Cayetana publicó un clip donde se ve a Vicente Fernández cantándole a su bisnieta la canción Muchacha Bonita. En dicho videoclip se aprecia a la bebé muy atenta a lo que le cantaba su bisabuelo, el gran cantante don Vicente Fernández, que perdió desafortunadamente la vida el día 12 de diciembre. En dicha publicación se lee el siguiente mensaje, Tú no mueres tata, tú vives en tu gente, en tus hijos, en tus nietos, tus bisnietos y tu música para siempre. Gracias, gracias, gracias. Anteriormente la hija del potrillo ya había publicado varios clips y fotos junto a su abuelo donde en las descripciones se leen los siguientes mensajes, Mi tata, gracias por haber sido la persona que fuiste y por el amor y la luz que proyectabas, por tu sentido del humor y carácter único que sé que cargo en las venas, por las historias repetidas, por los cantos, los abrazos y todas las risas, por tus bromas y enseñanzas, por tus regaños y besos. Sé que te fuiste como el más grande, nos dejaste muy claro que para tener lo que quieres tienes que luchar por ello y tú te fuiste como un guerrero que luchó por todo hasta por tu vida hasta el final. Por eso y por muchas cosas más, sabes que te admiro y te amo, con todo mi amor. Gracias, tata, me vas a hacer mucha, mucha falta. En la otra descripción se lee, El cielo está de fiesta. Aunque desafortunadamente por la pandemia, el cantante Vicente Fernández no pudo asistir a la boda de su nieta Camila, que se celebró el año pasado, ni al bautizo de su bisnieta Cayetana, donde se vio a la pequeña montada a caballo. ¿Y a ti qué te parece este tierno video de Cayetana junto a don Vicente Fernández? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.